El dirigente político Luis Miguel de Camps calificó la renuncia de altos funcionarios para postularse a las elecciones del 2020 como una muestra de liderazgo y valentía política. De Camps indicó que los candidatos tienen la obligación de darse a conocer en esta nueva faceta, fuera del cargo que ocupaban para lograr mayor aceptación en la población. No, no es prematuro porque este país se merece un liderazgo que tenga la decisión de correr el riesgo y sufrir el sacrificio que significa la vida política de servicio. Además de eso, tenemos que señalar que muchos candidatos tienen la obligación de darse a conocer. Ahora, lo que mucha gente está acostumbrada y pretende repetir es con las personas que siempre han estado en el medio. Y lamentablemente lo que se ha demostrado en nuestro país es que eso, lo único que ha traído es repetir los problemas en vez de solucionarlos. Los planteamientos fueron hechos en el marco de la realización de una asamblea nacional del Partido Revolucionario Social Demócrata con la finalidad de conocer propuestas de modificación de sus estatutos generales.